Seguimos viviendo la experiencia acá en Sambri, estamos con el Brand Manager de Kia, él es el señor Emilio Núñez, ¿cómo estamos? Hola Pavo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper bien, con todas las pilas y queriendo saber qué tal el movimiento acá en Sambri con el tema del Test Drive Summer. Estamos recibiendo varias personas desde ayer, estamos acá, cada fin de semana vamos a ir cambiando de marca, este fin de semana le tocó a Kia, que es el inicio del festejo de los 11 años como líder del mercado. Sabemos que no solamente están en Sambri, sino también en otros lugares. Estamos acá en Sambri, estamos en Encarnación, en la Costanera, en frente a la playa, estamos en Ciudad del Este y en Asunción estamos en el Club Deportivo Puerto Sajonia y también en Surubí, que también es un punto de verano, ¿verdad? Así que todas las personas que quieran hacer Test Drive ya saben los puntos en los que pueden acercarse. ¿Los horarios cuáles serían? Sábado y domingo de 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. ¿Una invitación más que especial a todos los que quieran acercarse? Le invitamos a todos para que prueben el modelo que están buscando. Eso es el beneficio que tenemos acá, ¿verdad? Vienen con su familia, ya puedan todos juntos, porque la decisión de comprar un vehículo es algo importante y suelen decidirlo entre toda la familia. Entonces vienen, deciden cuál es el modelo que más le viene mejor a ellos. Y entonces no es un modelo nomás, o sea, pueden hacer, acá hay una... Está todo el portafolio de Kia, entonces pueden venir a probar unas Portage, un Sorento, un Río, el vehículo que quieran. El famoso, ¿cuál es el que más se va? Y está entre el Picanto, las Portas también salen muy bien. Todo tiene buen movimiento en Kia, ¿verdad? Bueno, te agradecemos la nota, Emilio. Y para cerrar, yo quiero probar ese de allá. ¿Vamos? Dale, dale, vamos.